Hola, ¿cómo estamos hoy? Este es tu canal Loreando. Todos hemos escuchado sobre la radiación y los daños que ocasiona son alarmantes. Lo que muchos no saben es que vivimos entre objetos radioactivos y en bien de la salud. Hoy les presento a los 5 objetos radioactivos de uso diario. Número 5. Hornos microondas. Es el mejor aliado de la cocina. A pesar de estar cerrada y de tener un sello de seguridad con el tiempo, puede ceder y emitir radiación electromagnética. Sin contar con que la comida calentada ya es radiactiva. Número 4. Luces fluorescentes. Son altamente ahorrativas, emiten rayos UVA y radiación infrarroja. Si bien son en mínimas cantidades, el tener encendidas varias y por tiempos prolongados podría resultar peligrosos. Número 4. Televisores y monitores. Por suerte, ya no los usamos, pues los televisores y monitores antiguos tenían una alta radiación. Por eso es que hoy los LCDs y LED vienen con certificados de seguridad. Número 2. Teléfonos inalámbricos. Son muy comunes por su portabilidad en el hogar, pero a diferencia de algunos objetos, este expide radiación a pesar de no estar en uso. Pero hoy existen en el mercado algunos modelos especiales con poca radioactividad. Número 1. Wi-Fi. Sí, efectivamente, nuestro engreído también es radiactivo. Es útil. Para funcionar, libera ondas radiactivas y genera campos electromagnéticos. Y es por eso que es recomendable que los routers se ubiquen fuera de sus habitaciones o por lo menos lo más lejos posible.